bienvenidos a este canal en esta oportunidad realizaremos el molde manga talle small paso a paso bueno empecemos realizando un ángulo recto de esta manera y realizamos un punto y sería el punto a el punto a y desde este punto hacia abajo bajaremos 9 centímetros que sería el punto b 9 centímetros de a hasta la b y de a bajamos 17 centímetros hacia abajo y este punto sería el punto c 17 centímetros de la a hasta la c y desde la c hacia arriba subimos 2 centímetros y este punto sería el punto de una vez que realizamos estos puntos seguimos desde el punto b hacia el lado izquierdo medimos 16.5 que es el ancho de cabeza manga 16.5 16.5 sería el ancho de cabeza manga y este punto sería el punto b 1 y desde el punto d de este punto hacia el lado izquierdo medimos 14 centímetros 14 centímetros y este sería el punto d 1 14 centímetros una vez realizado estos dos puntos el punto b 1 y el punto d 1 lo vamos a unir con una regla semicurva de esta manera y desde el punto a desde este punto a hacia el punto b 1 unimos con línea recta de esta manera luego medimos esta línea del punto a al punto b 1 que me daría 19 centímetros marcamos la mitad de 19 centímetros y la fiscalía ya lo serían 9.5 9.5 9.5 sería la mitad de 19 centímetros una vez realizado este punto con una regla realizamos las curvas para formar la manga de esta manera como ven aquí suavizan así y ya está se preguntarán para qué sobre estos dos centímetros simplemente esos dos centímetros van a ser una línea por debajo que esto va a ser el doblez de la manga hacia adentro y recortamos como les digo recortamos podríamos hablar de un delito de colusión o de un delito de negociación incompatible dependiendo de cómo se desarrollan las situaciones y esto lo doblamos de esta manera porque es el doblez de nuestra manga como ven es el doblez de nuestra manga hacia adentro y acá marcamos las tres X para poner el doblez de tela estas tres X representa el doblez de tela eso es todo la de la manga es el doblez de la manga para poner la manga la manga y ahí la manga la manga Gracias.